Hola a todos, mi nombre es Robin Paternina Montes, artista plástico y en el día de hoy vamos a ver cómo aplicar la minilla dorada en cuadro abstracto. Los materiales que vamos a utilizar es la minilla dorada, existen variedades de las minillas, pero en este caso vamos a utilizar la minilla dorada. Vamos a necesitar también pegante de la minilla, en este caso vamos a usar sisa que es un pegante muy bueno. Un par de guantes es muy indispensable también para evitar el contacto de la minilla con nuestras manos y así evitamos oxidar a la minilla o quitarle su brillo. Una brocha para suavizar la laminilla y hacer que se pegue totalmente al cuadro. Y por último vamos a necesitar laca transparente brillante, laca transparente brillante que es el protector de la laminilla y hace que le dé mucha durabilidad a la laminilla y permanezca su brillo mucho tiempo. Empezamos a aplicar el pegante de la laminilla, en este caso como es un abstracto lo aplicamos con una espátula para que el pegante quede de forma irregular, porque no queremos que quede totalmente liso, sino que queremos que quede en partes más fuertes y en partes más degradadas. Entonces lo aplicamos con la espátula en las partes que nosotros consideremos que le dé bastante equilibrio al cuadro. Entonces estamos en la primera parte en el proceso del pegante de la laminilla. Quisiera aclarar una parte, van a haber casos de superficies que queremos que quede totalmente lisa la laminilla y entonces la aplicamos con brocha o pincel. En este caso utilizamos la espátula. Después de haber terminado de aplicar el pegante de la laminilla, hacemos una espera de 20 a 30 minutos mientras seca totalmente el pegante. Ya estando totalmente seco, entonces procedemos a colocar la laminilla encima donde aplicamos el adhesivo y vamos colocando encima una por una. Con mucho cuidado de no maltratar la laminilla, vamos haciendo el proceso paso por paso. Habiendo colocado toda la laminilla encima del espacio que colocamos el pegante, ahora procedemos con la brocha a terminar de fijar los espacios y a quitar la laminilla sobrante. Y utilizamos la brocha para terminar de fijar toda la laminilla sin mucha presión, con mucha delicadeza, y vamos quitando el exceso de la laminilla y va quedando la forma donde echamos el adhesivo. Ya por último, el proceso final, utilizamos el spray de laca transparente brillante, que es el encargado de proteger toda la laminilla y de fijarla en su lugar. La protege del polvo y de las cosas y queda totalmente fijada y protegida y su brillo va a perdurar por mucho tiempo. Y así terminamos. Espero que les haya gustado mucho esta técnica tan hermosa, tan maravillosa, y espero que hagan muchos, muchos cuadros abstractos en la laminilla de oro. Hasta la próxima.